Con todas las medidas de seguridad, de acuerdo a la normativa, así arrancaba en Vitigudino la tarde de este viernes 14 de agosto, la Feria Medieval Los Águilas de Valporquero, evento que se desarrolla a lo largo del fin de semana con 25 puestos de distintos sectores de la artesanía y la agroalimentación en el espacio dedicado cada martes al mercadillo semanal. Entre las medidas de seguridad adoptadas, cabe destacar el precintado del perímetro del espacio expositivo al aire libre para controlar el acceso, señalaba la concejala responsable del evento, María José Vicente. El espacio de la feria tiene un acceso de entrada y el pasillo de recorrido de los puestos está dividido en dos calles de ida y vuelta con un único sentido direccional que facilita el distanciamiento entre el público. Además, en la zona de entrada y salida se facilita gel a cada visitante. A la apertura de la feria asistía el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, así como el diputado provincial de ferias, Jesús María Ortiz, además de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz y los concejales del equipo de gobierno municipal. En su visita a la feria, Javier Iglesias realizó un recorrido saludando a los distintos puestos de venta y viviendo con intensidad la exposición de aves y rapaces. A que los alcaldes sigan en la misma línea que están haciendo ahora. Yo hago un voto, rompo una lanza a favor del trabajo que están haciendo los alcaldes, las alcaldesas, como Luisa, en Vitigudino, en toda la provincia de Salamanca, con la prudencia que están tomándose todas las decisiones que están teniendo en un agosto diferente, en un agosto en el que prima la seguridad sanitaria frente a cualquier otra consideración. Y luego, pues desde la Diputación de Salamanca, nosotros hemos seguido manteniendo el pulso de los municipios, de la vida de los municipios, a golpe de ayudas que nosotros seguimos y están en pie. Por ejemplo, en ferias. Nosotros seguimos dedicando 150.000 euros, nosotros subvencionamos con 4.000 euros al Ayuntamiento de Vitigudino, que dirigentemente la alcaldesa nos solicitó y que hemos otorgado. Y, bueno, pues está para eso, para que ahora en agosto siga habiendo vida, una vida diferente, vida económica, vida social, diferente, y que se puedan respetar en todo caso siempre las normas que desde las autoridades sanitarias nos están solicitando y que debemos seguir. Por su parte, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, apeló a la responsabilidad individual. Preguntando en las palabras que ha dicho el presidente, por favor, la responsabilidad individual de todos. Podemos desde todo tipo de autoridades sanitarias, políticas, desde locales, provinciales, autonómicas, podemos decir continuamente o se pueden dictar normas. Pero si no tenemos la responsabilidad cada un individual y somos conscientes de que COVID-19 está aquí y que sigue estando, no vamos a adelantar nada. Y hay que volver a celebrar las ferias con toda la brillantez que se merece. Las circunstancias nos están obligando a reducir mucho todos los actos, incluso pensando que en cualquier momento esto puede cambiar y tenemos que acabar un poco antes incluso las ferias, esperemos que no. Y bueno, hemos querido de todas formas brindar un poquito de distracción y algo diferente y poder a los vecinos darles un poquito de no ferias. Y bueno, luego súper agradecida ya que estamos aquí, que hay poquito a poco, que el presidente y el diputado nos hayan acompañado. Y bueno, pues un poco más, que esperemos que el año que viene lo podamos celebrar con muchísimo más boato y mucho mejor para todos, porque eso significará que tenemos a luz, al menos. La concejala María José Vicente, encargada de la organización de la feria, cifraba en 25 el número de puestos, entre los que destacaba los espacios de bisutería, tatuajes, textil, quesos embutidos de la zona, antigüedades y cuchillería, entre otros. Y que procedían de lugares tan dispares como Jaén, Extremadura, León, Salamanca y otras comunidades. Entre las actividades de la feria a lo largo del fin de semana, cabe destacar la exhibición de aves rapaces y ejercicios de certería, un espectáculo de fuego y otro de danza en la tarde-noche del domingo. ¡Suscríbete al canal!